La estrella fugaz Yo tendría que irme, ¿sabes? Entiendo, pero no va a poder ser Va, ponete esto Vamos a entrar ¿Qué? ¡Arriba las manos! ¡Aguien se mueva! Agarren lo que quieran y váyanse ¿Hay alguien más en la casa? No, no, no hay nadie más en la casa ¿No? ¿Y está en la casa? ¿Dónde está? Yo me encargo Este tipo así de bonito, ¿cómo lo ves? Te pega un tiro en el medio de la cara en un minuto ¿Están quién es? ¡Dame la vista que está en la caga fuerte! ¡¿Qué caga fuerte?! ¡Caja fuerte que tenés en el hijo del hombre sin rostro, boludo! ¿Cachete? Pero que sos churro ¿Y Alicia? ¿Dónde estás? Si le grita, se asusta, le dice algo y el tipo reacciona No sé quién sos ¿Sos Papá Noel? ¿No te gustan las muñecas, no? ¿Te gustaría jugar a crear legiontina? Es un psicópata asesino y degenerado Y no hay cuerpo, no hay delito No estoy segura de que sea un mal tipo, ¿sabes? A tu hija se la ve feliz A veces, para conseguir lo que uno quiere Hay que hacer un sacrificio ¿Vas a hacer que nos maten a todos? No, 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 Larry, no La caja fuerte no protege Esconde ¿Vos me querés dar celos a mí con este pelotudo? Ya te dimos todo lo que teníamos de valor ¿Qué más querés? ¡Para! 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 Quiero que sepas que Alicia va a pasar la mejor noche de su vida ¿Algún último deseo? ¿Puedo irme al trineo?